Hola mis corazones preciosos, bienvenidos a mi canal Maris Criando Ideas, yo soy Maris. La clase pasada quedó pendiente el hecho de coser la camiseta stretch, pues que allí les corté y que les enseñé a hacer la reducción de medidas más. Bueno, yo espero que ya hayas descargado la regla que es para calcular la elasticidad en las telas que son así flexibles. Lo primero que voy a hacer será cerrar los hombros, aquí ambos, luego pues colocar las mangas, esta por aquí, ve muy bien cuál es la parte de adelante, cuál es la parte de atrás, cerramos los costados y listo. Así que bueno, me voy al overlock. No cortes mucha tela del orillo porque acuerda que dejamos solamente el espacio, el justico, para que no quede pues la prenda con mucha costura por dentro, tampoco vayas a comer más de lo que no porque entonces pues te va a variar la medida. Y listo, mira, ya cerré todo. Ahora me voy a ir con la parte del escote. ¿Recuerdas esta tirita que te dije que había cortado para pegar aquí? Pero antes, en este B, que está aquí en esta V, voy a hacer un pequeño refuerzo porque a veces cuesta un poquito allí que no se vaya a dañar. Usa una entretela, pues del mismo color de la tela, o por lo menos si la tela es oscura, pues la uso oscura. Corta solamente un cachito y lo vas a pegar allí. Voy a cortar por aquí. Ella te va a ayudar a reforzar, a manipular, pues muchísimo mejor cuando vayas a pegar el escote. No se te vaya a estirar allí. Hay que ser pues bien delicaditas, bien delicaditos a la hora de trabajar para que la prenda pues no se vaya a dañar. ¿Ves? Mira, ya la apagué. Le puse por aquí un pequeño piquete, un cortecito para darle la forma. Y ahora será momento entonces ya de pegar la tirita. Voy a colocar este prensatelas de teflón para la máquina industrial. Coloco allí, atornillo y ya lo dejo listo. Entonces ahora sí, vámonos con el escote. Va por todo el contorno. Aquí en este piquetito vas a marcar hacia abajo un centímetro, que fue lo que yo dejé para la distancia de la costura. Entonces por aquí voy a cortar muy así, ligerito, con mucho cuidadito. Solo un centímetro. ¿Ves? Que te queda así. Lo siguiente será por este lado que es el del derecho. Vas a agarrar la tirita que cortaste, la doblas y la vas a ubicar aquí. Aquí. Pendiente con esto. Voy a poner aquí un alfiler. Vas a coser de aquí para allá, justamente desde donde terminó el piquete. Tienes que estar pendiente con eso de aquí para allá. Vas poniendo la tirita y pues vas cosiendo, estirando solamente un poquitito. Ubicas muy bien aquí ya este espacio en la máquina de coser. Introduces allí, insertas la aguja. Cuadras muy bien, estiras un poquito, haces un pequeño remate y ahí sí. Volvemos, mira, solo un poquitico, voy mínimo, no mucho, ojo. Y ahí pues coses. Otra vez, siempre ubicando la tirita con el escote que no te quede ni muy allá, ni muy acá. Estiramos un poquitico y vuelves y coses. Si tú ves la puntada no salta, cose muy bien. Lo importante es que es usar la aguja correcta, el pie, el prensatela es correcto. Vuelves y ubicas, coses. Entonces, y así pues vas haciendo con toda la tirita por todo el contorno del escote. Estoy haciendo a un centímetro que fue que dejé de costura. Ok, voy a dejarlo hasta aquí. Mira, antes de llegar, antes de llegar a coser aquí al final donde termina el piquete, mira lo que vas a hacer. Esta otra tirita, que ya donde habías empezado a coser, la vas a doblar así de esta manera. Que no se vaya a hacer bolsa, sino en la misma forma que ella te dé. ¿Ves? Mira. La pones así. ¿Ya ves? Y la que venías cosiendo, la vas a poner encima. Así que se crucen entre ellas dos. Perfectamente. Y vas a coser hasta donde termina la costura que tenías ya abajo, la del piquetico. ¿Sabes, verdad? Bueno, pues ahí terminas de coser. Haces un remate. Y quedaría entonces ya pasarle el overlock por todo el contorno. Mira cómo se ve al voltearla. No se daña allí la puntica. Cortas estos dos cachitos que están aquí. Y pues ya, lo que te digo, pasa zigzag, pasa overlock, la puntada que tú hayas elegido para hacer remate en los orillos. Ya yo le pasé, en mi caso, pues el overlock. Corto, ¿ves? Y te debe quedar así. ¿Listo? ¿Ves? No se hace bolsa, no queda mal, queda súper bien. Planchas. Y pues mira cómo queda. Por dentro bien rematadito, bien pulidito. Aquí queda bonito. Ya la manga está lista. ¿Ya ves? La otra. Lo último faltaría entonces el bajo o el ruedo. Lo voy a hacer a 3 centímetros. Siempre estiro un poquitico la tela, no mucho. Porque como es una puntada recta para que no se me vaya a reventar. Y listo. Mira cómo se ve. Planchas inmediatamente. Para que ya esté bonita. ¿Ya ves? Aquí en la manga, si ves, yo no le he agarrado ruedo ni nada. Porque voy a hacer en la misma tela unos holanes. Que le voy a pegar aquí. Voy a hacerlo también en combinación con esta tela de lunares. Voy a cortar los holanes en esta tela. Y también pues en la tela negra para pegarlo aquí. Te voy a enseñar a hacer entonces la falda en rotonda y los holanes en la próxima clase. Así que tú, muy pendiente. Y bueno, mis amores, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido bastante. Si es así, pues ayúdame a compartir en tus redes sociales con todo el mundo para que más gente se beneficie de este proyecto. Déjame abajo tu comentario, dale like y bueno, pues que ya, que nos vemos la próxima clase y que ya, que chao. Y antes de irte, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de mis nuevas clases. Chao.